El marco de esta campaña queremos hacer este hincapié que el día lunes se conmemora el día mundial de la psoriasis. Referente a esta fecha vamos a hacer durante toda la semana promoción y detección precoz de los pacientes con psoriasis acá en el servicio a través de diferentes actividades. Se van a hacer charlas, consultas a los pacientes con psoriasis y aquellos pacientes que tengan una presunción diagnóstica pueden acudir al servicio para la consulta. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, decimos nosotros, o sea, auto quiere decir propia inmune defensa, o sea, es mi propia defensa que sobre una predisposición, un terreno o un organismo predispuesto por herencia, por genética, va a despertar esas lesiones que son esas manchitas rojas con escamas que aparecen en el cuero cabelludo, en los codos, en las rodillas, en la región de la cintura. Entonces importa mucho saber que hay una predisposición hereditaria y que hay muchos factores que la despiertan. Infecciones, medicamentos como las aspirinas, los beta bloqueantes, traumatismos, el rascado, el raspado, la pone como más sensible a la piel, el alcohol, el cigarrillo y fundamentalmente el estrés emocional. Bueno, en realidad importa mucho, digamos, detectar y tratar esa psoriasis, los controles permanentes sobre ese paciente para evitar las complicaciones o las secuelas que serían tener o llegar a tener una artritis psoriásica, tener riesgo de hacer infartos o riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares. Las actividades las van a desarrollar los profesionales que forman parte del equipo interdisciplinario, el reumatólogo, el cardiólogo, el nutricionista también que está incorporado al staff que se ha formado este equipo para tratar los pacientes y están invitados también los estudiantes y esto es muy importante que está invitada la comunidad en general y que un poco reforzamos el hecho de conceptos fundamentales que primero esta enfermedad no es contagiosa, que es una enfermedad que no debe automedicarse y que es fundamental que la vea un especialista, o sea que la vea un dermatólogo. Digamos el día jueves se van a hacer consultas que pueden acudir los pacientes, vamos a dar turnos espontáneos, o sea que nadie se va a quedar sin atención y el día viernes se va a hacer una charla informativa de educación para los pacientes en la zona de los consultorios y en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona.